Enfócate en un solo sonido. Sé que puedes. Me duele. Lo sé, pero tienes que trabajar y vencerlo. ¿Ok? Un sonido a la vez. ¿Vamos? No puedo hacerlo, perdón. ¡Jordan! ¡Jordan! Volveré a intentarlo mañana. Sistema completamente operacional. Me alegra estar de vuelta, señor. Sigues en 30%. Tal vez debería considerarlo antes de volver a chocar y dejarme en pedazos. Lois Lane. Hola, ¿alguien que no es Marcus Bridgewater? ¿Por qué no entras para que hablemos de esto? Sí, creo que mejor paso de entrar a tu pervertimóvil. Qué ofensiva y muy injusta. Ve a la cafetería Victoria May en una hora. Es hora de que digas la verdad o nuestra pequeña colaboración se terminó. ¿En qué estás pensando tan temprano? Lo mismo que anoche. Tú estás jugando con fuego. Infancia arruinada, terapia urgente. Gracias, mamá y papá. Hola, Pulga. Oigan, no quiero llegar tarde solo porque ustedes se portan como unos asquerosos. Oye, esto no es asqueroso. Es una simple muestra amorosa de efecto. Afecto, sí, lo sé. ¿Saben cómo lo sé? Porque son las personas más afectuosas que he visto en mi vida. Sí, es cierto. ¿Y Superman qué está haciendo? ¿Y con quién está? Por Dios.